La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Albert Einstein, las niñas y los niños de todo el mundo, que manda una vida llena de esperanzas y sueños, una vida de felicidad y de seguridad, donde nuestros desarrollos adecuados tengan por resultado una sociedad unida, justa y equitativa. Muy buenos días, diputadas y diputados, estimado público general, presa presente, me llamo Víctor Hugo Castro U, del municipio de Felipe Carriopuerto, representante de la Escuela Unitaria Rafael Ramírez Castañeda, orgullosamente de la Comunidad Maya de San José II. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que los derechos de las niñas y los niños son garantizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales, como también en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que debemos conocer a qué se refieren estas garantías que como niños merecemos. Derecho a tener una familia que nos quiere y nos proteja, no importa el tipo, sino el amor y la protección en el que formemos nuestro hogar. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad que embarque, una identidad, para desmolverme en la sociedad como el de bello ejemplar. Derecho a la salud, donde agrupa nuestros bienestales físicos, mentales y sociales. Tenemos derecho a no ser discriminados. En esta parte hago una reflexión. Cuando discriminas, creces de tamaño, se llenan sus bolsillos de dinero. Yo sé que no, lo que sí te gana es ser una persona insensible. Nuestra sociedad debe ser compresiva y apoyarnos unos a otros. Siembra amor y reciba amor. Derecho a la educación tiene el propósito principal, formar ciudadanos que convivan, que respeten, que sea la base de desarrollo personal y que con ello nos desarrollemos armónicamente en nuestra comunidad, Estado y país. Derechos a guardar nuestra seguridad, integridad, nuestra confianza. De un año para acá, se han visto en las noticias desagradables que tienen que ver con niñas y niños. Muchas veces nos alejan de nuestras familias para siempre. Nuestros padres nunca se recuperan. Por eso quiero manifestar que no nos dicen solitos, que somos un periodo importante para el mundo. Somos el futuro de Quintana Roo y de México. Como dice el doctor Carl Augustin Meniger, lo que se le dé a los niños, los niños darán a la sociedad. Gracias.